No, a la hora de ver este anillo en la mano de mi princesa. O sea, es que el tipo está como quiere, es un papacito. Siga mi filosofía, uno para todas y todas para mí. Tienes que probar otros elixires del amor. A ver, comparar el man que tienes al lado. Yo no sé qué quiero. Me estás preocupando un toque, huevón. Tengo unas ganas de hacer un tri. ¡Diana! ¿Tú crees que esta blusa me quede muy escotada? Eres demasiado. Mi vida. Yo amo a Diana. Quiero compartir todo lo que soy con ella. Quiero compartir todo lo que soy con ella. les amồnges. Ambos urnas.